Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor gen player de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Racing! Hola amigos, ¿cómo estamos familia? Vamos ya con el segundo partido. Tenemos ya un clasificado más en el día de hoy. Five que avanza esa fase 3 y yo tengo más que un partido, tengo un partidazo conmigo. ¿Cómo estamos, John Underblaze? Pues muy bien, Rey. La verdad que con ganitas de este partidazo. Tengo bastantes ganitas más que nada porque ya sabemos, ¿no? Partido entre roster full español contra roster full portugués. Así que va a haber bastante salseíto. Y la verdad que tienen ambos equipos un gran nivel. Así que veremos cuál de los dos sigue avanzando de fase. Pues vamos con ello. Selección de agentes de dominos ya lista. Nos vamos con el primer mapa. Nos vamos al gélido mapa de Icebox. ¿Tu favorito? Sí, bueno, bueno. Top 1. Top 1 de mis preferencias. 100%. Bueno, al menos un poquito de diferencias, ¿no? Porque sí que es verdad que ayer me castré un Icebox, pero últimamente no había castrado tanto. Así que bueno, ni tan mal como primer mapa. Veremos el tema de composiciones. Unas 6 a manos de T-Max. Y bueno, en general, composiciones bastante estándar. Y estás un poquito más actualizada, entre comillas. La de Suzaku, que me gusta un poquito más con ese doble iniciador en manos de Humanity Crisis. Así es. Y oye, nos faltaría conocer cuál es el veto. Voy a ver si lo puedo consultar rápido. Porque sabemos la elección para este primer mapa. Ah, mira, vamos a verlo. Perfecto, perfecto. Me había puesto yo nervioso. Ya me había puesto yo nervioso. Aquí tenemos el veto. Tenemos Icebox como primera elección. Ashton, que será elección de Suzaku. Y cerraremos en Bile. Me gusta, me gusta. Bueno, no me gusta el Ashton. La verdad, lo estamos viendo hasta la sopa. Pero es la típica, ¿no? La típica que casi todos los mejores de tres vamos a ver algún tipo de Ashton. Pues veremos qué tal le sienta este pick al conjunto de Suzaku. Al fin y al cabo han elegido empezar atacando en este mapa. Así que a ver qué tal le sienta con esta composición. Así es. Oye, voy a aprovechar. Veo que tenemos muchas caras conocidas en el chat. Un abrazo para todos y cada uno de ellos. Y viendo y hablando un poco del primer mapa. Vamos a la caja de hielo. Hemos visto composiciones. Y aunque creo que esta serie, por talento, por rosters, quizás se pueda decantar un poquito más hacia Suzaku. Creo que el primer mapa va a ser de futuros. Tienes miedo. Tienes un poquito de respeto por el Icebox de futuros. La verdad que es bastante bueno. De hecho, viene de conseguir un 13-9 contra Vx300, si no me equivoco. Y también contra Axolot. Que de hecho, perdieron contra ellos en un overtime. Pero en la última instancia, se vengaron de ellos. Así es. Y oye, si te digo la verdad, no es tanto ni miedo ni respeto. Creo que han jugado mucho Icebox. Creo que han habido carencias en ese mapa. Creo que tienen jugadores con mucho talento. Siempre me ha gustado mucho cómo ha jugado D-Max. Me gusta mucho NASK. RLZ en el CS me gustaba mucho. En Valorant quizá no habría dado tanto. Pero a mí lo que me preocupa es las composiciones. La apuesta por parte del Icebox de Suzaku es una apuesta con una muy buena composición. Pero que requiere mucho más para controlar el Site, para hacer el Execute, para poder plantar la Spike. Mientras que al frente tienes una composición que es, llego, pongo el muro de Sage, planto, vamos para afuera. La sencillez en el nivel en el que se encuentra actualmente, creo que siempre es premiado. Sí, o sea, eso que tú dices, al fin y al cabo tienes que hacer más pasos de manera correcta para poder sacarle más provecho. Incluso es como que tiene un techo mayor la composición de Suzaku, pero al mismo tiempo la composición de Suzaku es algo más fácil de ejecutar. Y eso te suele dar también bastantes ventajas para poder capitalizar en ellas. Así que veremos cuál de los dos equipos acaba sacándole más partido a dichas composiciones. Nosotros quedamos ya a este mapa gel y doble a estos luises a trano, como ya hemos anticipado. Suzaku y defendiendo Fuzo. Veremos, veremos qué nos deparan. Esta defensa de Fuzo que arranca con presión y contundencia en el medio para ganar la información rápida. Han dejado aquí anclando a Nask, que será el encargado de entender si hay cualquier rotación de última hora. Tres jugadores que están posicionados. Así es, esa idea van a recuperar la Spike. Y al cruce por encima de la mira de Nask no va a poder ver mucho. Va a tener que utilizar esa baliza. No, retrocede. Entiende que si se ha activado el humo hay una posible rotación. Pero simplemente van a dejar que se encargue de expotar esta información RLZ y jugar al ritmo por completo. ¡Uh! La primera para RLZ. Vaya mochita que le ha dado al bueno de Danilo. Que de hecho, uno de los Icebox que jugó recientemente precisamente fue el héroe del conjunto de Suzaku. Creo que consiguió, se quedó como a dos puntitos de los 400 de ACS. Así que fue una auténtica barbaridad. Pero bueno, de momento ha empezado con ese pie izquierdo en este primer mapa. Sigue los tradeos. Heumann que pone el 4 para 4 y se prepara para el retake del conjunto portugués. Así es. Vamos a ver cómo lo quieren efectuar en este 4 para 4. Blastinho ya ha ganado la parte superior. Se mantiene con calma. D-Max va a regresar desde el medio. Y desde aquí podría ser localizado. Estepa que cae ante las garras de crisis. Tiene localizado por completo la zona. Nask le tira el duelo. Blastinho ha sido espoteado. Doble jugador. Tiene que descender. Nask en apertura. Vaya bala. Se lleva Blastinho por delante. Se complica. Esto es un 3 para 3. 3 para 3. Pero cuidado porque va a acabar cayendo otro entregante más del conjunto de Fuzo. Cuidado porque crisis está en una auténtica locura de racha triple. Ya para él Heumann que va a acabar también con la vida del centinela del conjunto portugués. 1 a 0. Y a pesar, perdón, de que arrancaba la ronda con una baja en contra, acaban de meter la ronda de pipas. Muy a tu pesar también. Vamos a ver cómo lo queremos hacer en esta segunda ronda donde hay súper armamentístico. Aumento para el conjunto de Suzaku. Y hablabas tú antes de Danielo. Danielo que lleva dos Xbox consecutivos siendo MVP absoluto de su equipo. Ayer cerraba con 30 Pepos. 30 Juan Albertos. 30 Bazucazos. 30 Machacas. Madre mía. ¿Cuál es tu palabra favorita para decirte cuando alguien se hace muchos kills? ¿Y cuál es la del chat? Eso, eso, que nos lo digan en el chat. ¿Te gustan los 30 Juan Albertos? Sí, 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 me gustan, me gustan. Es que creo que hay otra que utilizaba más a menudo, pero no sé por qué se me ha olvidado. Pepos. Pepos. No. Había otra, tío. 30 Mondongos. Esa me gusta más todavía. Es serosa nunca, pero me gusta más todavía. Pues otro Mondongo más para Danielo ahora con la Vandal. Acabando con Estepa. Oye, quiero ver en el chat, a ver cómo le llaman ellos. Porque se ha quedado bastante tocado el bueno de Danielo. Va a tener que jugar un poquito más seguro, quizás. Incluso darle la Vandal a Neptuno, efectivamente. Intercambian sus armamentos. Y ahora puede habilitarse de esa forma, haciendo un pequeño lurqueo quizás, para acabar sacando más partido a esta Ghost o cazar esos orbes de Radenita. Pero de momento tienen que asegurar el plante. Como ya hemos dicho, en esta composición es un poquitín más complicado que con un acecho. Así es. Y estamos viendo a Naz, que aquí... La primera para Naz, RLZ, transforma una segunda para Naz, que acaba con Humans, bala al pecho. Previamente ya debilitado por la bala, que impactó a través de su compañero. Y con ello la ronda queda en un 3-2, donde tanto Crysis como Neptuno, con una banda al cada uno, tienen que resolver el problema. Neptuno está jugando muy agresivo. Sí, está jugando muy pero que muy agresivo. La verdad que el abuelo ha llegado enfadado el día de hoy al encuentro. Y veremos por qué de momento Crysis también chequeando esa zona trasera. Se vuelve a abrir, esquiva finalmente ese balazo de la Marshall de D-Max. Y parece que le quiere tratar de correr el bueno de Neptuno, que ya les está escuchando. Tiene toda la información auditiva. Va a hacer la apertura, acabando con la vida del bueno de Adesan. Y Royals también acabando con Crysis. Es un 2-1 ahora Neptuno, que tiene que sacar esto adelante. O si no, acabaría perdiendo este arma. Tier 1 está muy tocado, Royals. Hacer la apertura, Neptuno acabando con la vida de su homónimo al frente, de su mano a mano. Ahora tiene que utilizar también el humo saltando el abuelo, que va a acabar clacheando esta condición de 1-2. Te voy a hacer una pregunta y se la lanzo también en nuestro chat. Si tú ves a Neptuno jugando, tú lo ves aquí en una partida, con esos movimientos tal, pim pam, ¿cuántos años creías que tiene? Buah. Con esos altitos, es la típica de... Es Zoomer 100%. ¿Sabes? ¿Es Zoomer? ¿Qué es Zoomer? Ahí me he perdido, ¿eh? ¿Has dicho Zoomer o has dicho Boomer? Un Zoomer. Zoomer. No, no, no. Zoomer de la generación Z. Ah, vale. Vaya manera de llamar a la gente. O sea, yo te digo en serio. Yo veo jugar a Neptuno y en mi vida pensaría que tiene 53 palcos. Oye, ya, no, no. A ver, está Mayor Z, ¿no? Pero bueno, tampoco... Por el playstyle no podría deducir yo que tiene esos 62 años aproximadamente, ¿no? 52, ah, bueno, me he pasado, me he pasado. Perdón, perdón. No tantos, no tantos. O sea, el año pasado en la Rising iba volando. Sí. Veías con un aim eléctrico, parecía un niño de 16 años loco. Como mucho le echabas 21. Pero es que después le ves y dices, ¿que este cabrón lleva completo toda su vida? Que tiene... Es una locura. Que tiene 30 y largos ya, ¿eh? En cada pata, ¿no? Claro. Claro, claro. Y son tres. A ver. Así que suman 90. Ponte a multiplicar. Pues cuidado con Royal que llega desde la espalda. Crisis que se va para el lobby. Ahora se acaba desmayando. Pero Danilo, que va a propiciar lo mismo ante el rival. Y va a poder recuperar esta banda del suelo. Oye, pues la verdad que bastante bien que le va a salir ese pequeño tradeo de uno por uno para poder recuperar este arma. Pero Estepa con el Outlaw va a acabar tu mando, Danilo, también. El plante va a ser efectuado. Se encarga de ello el carral. A ver cómo lo quieren hacer ahora en este 3 para 3. Creo que se puede lamentar, ¿eh? El haber presionado tanto a RLZ. Jugar ahora el retake. Es verdad que tienen 6, pero no hay muro. Por lo que intentar sacar el defuse va a ser complicado. Cuando su Viper ni siquiera está con vida. Vemos ya cómo empiezan a aterrizar las utilidades. Primera colisión de Blastiño para acabar con D-Max. Goldean por completo. Blastiño en busca de información. El Moshpit de la llanta una vez más para que ni siquiera puedan tocar a Spike. Come por completo a Estepa. Va a ser localizado. Le tienen ya la información otorgada en el turno. Que presionan en el ángulo corto. Fírmala primero. Y pese a que Estepa saque una doble. Ay, no me lo creo. Se la puede llevar. Estepa que se va a quedar sin tiempo. Ya no puede hacer más. Es Human que tiene que sobrevivir. Y querría guardar un arma. Ahí está. Ha encontrado una vandal. Caramelito. Pues iba a poder guardar este caramelito. 3 a 0 para Suzako. Que a pesar de las dificultades en cuanto a armamento. Le acaba saliendo muy bien esa ronda. Y sobre todo ese tradeo. Que te he dicho ese 1 por 1. Y obtener esa vandal. La verdad que les ha sentado muy bien. Y fíjate lo agresivo que arrancaba el bono de Blastiño. Sacando también esa open kill a favor. Ahora sí que muy bien ejecutado aquí por parte del conjunto atacante. Rondón también por parte del duelista del conjunto portugués. Pero aún así no ha sido suficiente para poder anotar esta primera ronda. Así que ahora van a tener que conformarse con la vandal que tiene el bueno de Estepa. La que ha podido guardar, si no me equivoco, en la ronda anterior. Así que veremos si le pueden sacar partido o no a la misma. Eso sí, debería ser muy complicado que esta ronda cayese a favor de fútbol. Y lo que más me da la atención de esta ronda es que Estepa va a estar jugando 20 con la vandal que había guardado previamente. Pero claro, su economía ha quedado en jaque. Y ninguno de sus compañeros está haciendo economía para el Operator. Y yo creo que el Operator ahora mismo, a manos de Sayed, va a ser necesario contra la composición que están jugando. Y le tienen que pedir a su duelista que haga un Estepa. Me encanta porque estuve viendo también League of Legends hace no mucho. Y estaban haciendo todo el rato rimas de nombres. Y vengo aquí y Ulises también está en la misma, ¿sabes? Tú piensa que yo establecí ese patrón en el League of Legends. Yo los malcrié, los maleduqué. Maldita sea. No me puedo escapar de esto. Bueno, tampoco quiero. Me sirve, me representa. ¿Cuál es tu favorito? Piensa uno a lo largo del partido y en un momento dado lo sueltas y te quedas tan a gusto. Te aseguro, ganas años de vida. Y tú piensa que la gente en el chat, algunos de ellos te odiarán y otros sonrían. Es como la típica broma que quedas tú peor diciéndola, pero a alguien le va a hacer gracia. Así que es una win, es una win. Solo por esa sonrisa ya merece la pena. Crisis. Primero lado. La plaza al frente, el DC, que quiere hacer hock. Pero no había quien escupir. Calma absoluta. El plante que va a ser delayado, ese molly muy bien posicionado. Crisis que decide plantar in between. RLZ con la sheriff afinado y esto va a ser ahora retake en un 3 para 5 difícil. Pues bastante complicado efectivamente, pero Royal que llega desde la zona superior con esta sheriff y cuidado porque puede acabar haciendo mucho daño. Ahí está, va a encontrar uno más. Se acaba disipando la definitiva y cuidado porque Aldesan acaba también con la vida de crisis y va a ser la ronda para el conjunto de fútbol que por mucho que anticipábamos que iba a ser complicado. Lo acaban de sacar adelante con una ronda eco. Bueno, pues la única crisis que hemos tenido es la de Suzako en esta ronda, ¿no? Que tenía la ronda bastante controlada, pero cuando ya se le plantea un retake en 5 para 3. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo lo oíla? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo oíla? Bueno, empezamos diciendo que en cuanto a economía iba a ser complicado, pero al final, pues oye, no les ha hecho tanta falta hacer economía. A ver, para un apelator siempre viene bien, pero les han servido las armas que tenían para poder anotarla. Ahora, eso sí, ahora igualdad máxima, ambos equipos con dos definitivas y todos con armas tiro 1 preparadas. ¿Veis? ¿A ti te suena así RLZ que te lleva gafas? Lo voy a mirar porque ahora aquí no me acuerdo. Mira, hace streaming, hace streaming, seguro que lo puedes ver. Mira si lleva gafas, si las lleva, se las ha olvidado, o si no las lleva sucias, porque le estaba viendo el arma absolutamente a Neptuno y él no la ha visto. Ahí es un problema de visión, ¿eh? Sí que lleva gafas, sí. Pero creo que se las ha olvidado. Está descansando en la vista, ¿no? Ahora mismo. Sí, tiene la vista vaga. Vamos a ver qué nos depara esta ronda. 5 para 5. El carnalito que ya está haciendo el plante y se va a preparar de nuevo al rip. Cuidado con esa furia. Sacó el fuor. Se lleva crisis por delante. Plastinho que lo evitó muy bien con ese vendaval. 4 para 4. Quiere resolver el conjunto portugués. Totalmente. Y menos mal que había utilizado la definitiva para que puedan traerlo de vuelta. Pero cuidado porque Heumann acaba con la vida de Dimax ahora y otra más por parte de Daniel. O va a jugar agresivo también el duelista. Va a jugar agresivo. Plastinho va a firmar una triple espectacular. Y a 11 de vida que sobrevive Ulises para poder firmar la cuarta ronda para Suzako. 4-1 en el marcador. 4 rondas atacando. Muy bien Suzako en este inicio de partido. Y más teniendo en cuenta el hecho de que están compitiendo contra una composición en la que lo podían llegar a pasar muy mal. Lo comentaba justo antes de empezar el partido. Es cierto que tienes muchas utilidades. Que puedes conquistar el side. También te digo, veo más error por parte de Puzo. Que no lo están evitando. Porque no hay un muro de 6 que vaya a impedir el plante. Entonces están peleando constantemente. Es más, recuerdas antes que era la ronda bonus y RZ ha presionado siendo una Vaper. Ha conseguido una kill muy buena. Pero regalado una bandera a Daniel. Es que es eso. Estábamos diciendo previamente con el tema de la selección de agentes. Que pareció algo un poquito más simple de jugarla. Pero claro, si no juegas en torno a esa simpleza. Pues la verdad que no te va a ofrecer esos puntos fuertes de los que estábamos hablando. Se ha colado Neptuno en la zona central. Acaba con el primero. También el segundo. Vaya doble que se ha llevado el bueno de Neptuno antes de caer a manos de Nash. Cuidado porque él también es un obstétrico peligro. Pero finalmente es Danilo el encargado de acabar con la vida del iniciador. Y Royal desde la zona central también. Siguiendo los pasos de Neptuno. Va a acabar encontrando a Danilo. Esto es un 1 para 2. A ver qué puede hacer el bueno de RZ. Se ha puesto la gafa de ver. Se ha puesto la gafa del cerca. Va a localizar así perfectamente a Crisis. Limétrica la mira para situar esa bala. Hace el primer amago. Tiene un mano a mano contra Blastinho. Que está muy enchufado en el día de hoy. Blastinho le ha ganado el bo. Se lo huele RZ que le está buscando. Izquierda, derecha. Ey, ey. El Moli atraviesa. Blastinho lo presiona. Y pierde el duelo ante el Luzo. Va a ser un 3K magnífico de RZ para asegurar el 2 a 4 en el marcador. Qué inteligente lo ha jugado. Se olía el posicionamiento del jugador rival. El bueno de Blastinho que estaba obligado a piquear hacia un lado o hacia otro. Porque estaba afectado evidentemente por ese Moli. Y finalmente simplemente con joder ya tenía esa ventaja. Porque le había dejado vulnerable con esa utilidad. Así que lo jugó a las mil maravillas ahí el bueno de Royals. Y consiguió sacar adelante esa condición de clutch. Firmando así ese 2 a 4. Así que no se les escapa por mucho. Después de ese clutch de Omen a favor del conjunto Luzo. Tan solo son dos rondas las que les separan. Y cuidado porque ahora los que tienen un poquito de problemas económicos son los jugadores de Suzaku. Que la parte positiva es que Blastinho, como tú bien has dicho, estaba jugando tan bien. Que ya tiene preparada la definitiva. Esa tormenta de cuchillas. Pero es que al otro lado también vas a tener la Operator de Estepa preparada para poder utilizarla en esta ronda. Así que veremos por qué quiere jugar agresivo. Blastinho no encuentra a nadie en esta zona central. No, no ha encontrado absolutamente... Bueno, sí, se ha encontrado la torre. Que casi le ventila con el apoyo también de esta Viper. Y por cierto, mira, te voy a traer un dato curioso de RLZ. RLZ es un jugador súper inteligente. Lo ha demostrado ya en esta ronda. Pero es tan inteligente que incluso hizo llegar a pensar a gente que compitió contra el MCS. Que en algún momento de su etapa, cuando estaba en su prime, hubo gente que llegó a pensar que a lo mejor llevaba a chetos. Solo por el simple hecho de que era un jugador súper inteligente, con una muy buena lectura del juego. Quedó completamente desmentido. Quedó completamente desmentido. O sea, ya lo digo yo. Pero hubo gente que lo llegó a pensar. Porque es que era tan listo, tomaba tan buenas decisiones, tenía tan buena lectura, que hasta asustaba a sus rivales. Sí, esos rumores los escuché. La verdad que no lo sabía. Pero fueron más que rumores, nada más. Porque realmente limpio. Absolutamente. Y dicho esto, procedemos con la ronda. Cuatro es el marcador. Y mientras este bloqueo resuena, leo un comentario donde dice Tony, de Dios Blastiño, cómo se nota que eres hombre mentiroso. O sea, insinúa que todos los hombres mienten. Y a mí siempre me han dicho que todas mienten. Entonces, la soma del uno y del otro es que los humanos mienten. Entonces, el más mentiroso es Heumann, ¿no? Claro, claro. Tiene todo el sentido del mundo. La verdad que Heumann, bastante ratoncito. Y cuidado porque ahora el que asoma, bueno, el que asoma, el que cayó va a ser Heumann triple para el conjunto de fútbol. Por mentirosos, pues se la han llevado puestas. Cuidado porque va a hacer la apertura. Va a caer también Neptuno. Queda muy poquito tiempo y no va a poder hacer nada. Danielo, para salvar esta ronda, es el 3-4 al marcador. Y ronda que se ha decidido en unos pocos tradeos, pero en una brisa. Pues nos vamos con este 4-3 al marcador. Una ronda muy frenética y un conjunto de Suzaku que empezó muy fuerte con esas cuatro primeras rondas. Pero que poco a poco Fuzo se ha adaptado. Mencionaba precisamente hace tres rondas que necesitaban pelear un poco más el Sai. Que no podían conter espacio y no podían estar buscando esos picks en solitario. Lo han fixeado y fíjate. Sí, bonita diferencia ahora. Bonita diferencia jugando de esa forma tan agresiva. De hecho, le pillaban a Heumann mientras intentaba plantar. Así que se les acababa complicando. Y ahora el uso del wall precisamente para evitar esa toma rápida de la zona de B. Y precisamente va a ser Stepa el que consiga esa open kill. Desde la zona superior se acaba de deshacer el hielo y va a conseguir la doble. Le clicó la cabecita. Neptuno estaban muy distraídos con el muro. Y finalmente acaba sacando muchísimo rédito el apelito de Stepa. Así es, y nosotros que nos vamos con esta octava ronda de juego en una ventaja ya numérica inicial. Han topado con un muro y nos quedamos con este 3 para 4 más que posible. Que acabe en un 4-4 debido a la super numérica y armamentífica que tiene actualmente el conjunto de Fuzo. Vamos a ver si tras esta ronda Suzaku pide time out. Pues podría ser un buen momento. Porque parece ser que les está empezando a leer bastante bien el conjunto de Fuzo. Tienen bastante claras las intenciones y sobre todo cómo se han empezado a adaptar ya a esas primeras rondas. Como ya decíamos, jugando un poquito más agresivos en esa zona de A. También aprovechando quizás ese wall de manera un poquito más óptima en torno a este site de B. Así que veremos qué es lo que acaba sucediendo en las próximas. Esta ronda pinta muy complicada, no sé si es que Danilo pueda sacarle mucho petróleo a este lurqueo, a esta internada. Lo que sí que es cierto es que este duelo contra Soa va a ser muy pero que muy importante. Nasky está holdeando y Nasky va a acabar tumbando también a Danilo. Se queda holdeando a Estepa, Nasky y Imax que hacen limpieza previa. Estepa que cierra la ronda. Y desde que ha aparecido ese operador, sin dudas, ha hecho este Estepa que se pedía 4-4. Tablas en el marcador y nos vamos a una nueva ronda. Ahora con economía para Suzaku. Pues la economía para Suzaku ahora mismo está más que en una Estepa, en una llanura. Bastante complicada pero puede empezar a caer en cualquier momento. Así que van a tener que tener cuidado con eso. Pero lo he dicho, 4-4 al marcador. Da igual la que ya está servida. Y de momento no hay timeout, como has mencionado previamente. No lo vamos a ver. Veremos si acaba llegando tarde o temprano. Lo que sí que está claro es que va a mantener la operator, el bueno de Estepa. Y de momento le está saliendo muy bien. Y ahora en torno a este Saitea le acaba escupiendo el DC. Y lo van a tener que echar de este ángulo. Vamos con ello. A ver qué nos depara esta novena ronda. Pendientes que quedamos a la misma visión de Human, que prepara ya el Trash. Quiere venir a buscar información rápida y ver si puede conquistar el Saitea para sus compañeros. Elbow despejado. No localiza nadie en la parte posterior del Saite. Mientras resuena la furia del Cazá Ordenas, denegando el mismo espacio que acaban de conquistar. Y el Z aprovechado para acabar con Blastinho. Ventaja numérica que devuelve Danielo. Neptuno perfecto, pero Dimax atento para hacer el primer refrag. Aparece Crisis jugando agresivo. Devuelve las superioridades un 3 para 2. Pero cuidado porque Dimax tiene la definitiva. Podría utilizar ese res para volver a poner esa condición de igualdad. Y de momento lo va a jugar de manera... Parece ser que agresivo. Al menos van a dividirse los dos jugadores y a hacer la guerra por su cuenta. Ahora parece que se juntan en este doble pick, pero les están esperando en doble ángulo. Dimax acabando con Human. Ahora cuidado porque esto se complica. Es un 2 para 1. Ahora consigue Crisis. Esa baja. Nas que refraguea. Y esto se queda en un mano a mano. Pero Neptuno que va a dar toda la vuelta. La acaba observando. Pero Nas que aún así va a poder prevalecer en dicho duelo. Va a defusar la spike y esta va a ser la quinta para el conjunto luso. A mí me hayan dicho que sale más el diablo por viejo que por diablo. Pero a Neptuno se le ha olvidado que era viejo y se le ha olvidado que era diablo. Porque no sé qué estaba haciendo el hijo mío. O sea, se ha puesto a cambiar de arma para avanzar un poco más rápidamente en una zona en la que podía tomar un duelo en cualquier instante. Es más, de haber tenido el arma en la mano, hubiese ganado el primer duelo. Pero como ha tenido que esconderse para sacar el arma de nuevo, ha sido cuando Nas ha podido aprovechar bien el porciento y acabar con él. Yo esto lo titulo troleada mesopotámica. Sí, creo que se esperaba que iba a dar la vuelta por el lado contrario. Precisamente quería tratar de pillarle lo antes posible. Pero claro, dio esa pequeña vuelta. Y al final no le salió nada bien al bueno de Neptuno. O no leyó bien al rival en esa condición de clutch uno para uno. Cuidado porque van a seguir los duelos. Pero Blastinho esta vez sí que está certero para tumbar a D-Max sin ningún tipo de miedo, a pesar de que previamente les había castigado el aperito precisamente en esta zona. Así es. Y apertura de Neptuno en el medio. Se ha puesto de mala hostia Neptuno. Acaba con su homónimo Nas con el refrag instantáneo. Donde la torre ya había ralentizado a Neptuno. Y se queda en igualdad, no, superioridad para su zag con un 4 para 3. Pues totalmente. Ese 4 para 3 que podría ser la clave para poder poner otra vez esa condición de 5 para 5. Muy bien aquí el bueno de Neptuno que se acaban aquí lurkeando en la zona central. Esto es verdad que a pesar de que luego le tradeaban, les da cierta ventaja porque ahora se está colando Danielo también en esta zona central ya que no hay nadie que pueda holdearlo. Y si esperan un poquito, de hecho les puede acabar regalando una baja. Pues quedamos pendientes. A ver cómo se desarrolla esta ronda. Aftelstan aguantando por completo. Va a intentar buscar esa información y localiza el primero. ¡Vaya bala! Ha cazado a Blastinho. Otro que le gustaba avanzar con el arma fuera de las manos. Si no hubiese tenido oportunidad de tiro. La verdad es que estoy viendo demasiado este error. Vamos a ver cómo lo quieren hacer ahora. Aftelstan que castiga también a Crysis. ¡Hotua! Le ha escupido en un ojo Heumann. Le ha mentido. Le ha dicho, no, te tengo un regalito. Pero ya sabemos que el mal ambiente Aftelstan acaba con Danielo. ¡Qué barbaridad de ronda que está sacando el luso! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Mi santa madre! ¡Gogelstan! ¿Qué acaban de ver mis ojos? O sea, a ver, por un lado, muchos errores. Por parte de Suzako, en lugar de simplemente estar holdeando los lugares por los que te puede acabar piqueando desde la zona de amarillo. Por ejemplo, simplemente no estaban preparados para tomar esos dolos. No se esperaban que el central rival fuese a buscar precisamente esos dolos. Pero es lo que tenía que hacer porque estaba en condición de inferioridad numérica. Y simplemente jugando con esos ángulos ha sacado doble baja. Pero es que lo increíble ha sido que, por un lado, Danielo se ha colado hasta la cocina, pero es que no ha podido ver a nadie porque los otros dos jugadores estaban holdeando en A. Y cuando llega al site B para castigar a Azelstan, da toda la vuelta y acaba eliminándole de un jecho. O sea, qué locura de ronda para el centinela de fútbol. O sea, qué hizo. Qué hote, hermano. O sea, qué acabo de hacer. Qué acabo de hacer, Azelstan. O sea, qué barbaridad. O sea, la primera, vale, podéis decir, Blastinho, la ha liado, no tenía la mala mano, estaba ahí como sacando la arma de nuevo. Pero es que la bala de Danielo, la última bala, o sea, las tres últimas kills. Sí, sí. 10 sobre 10. Muy bien, muy bien. Espectacular. También, entre comillas, error por parte de Danielo porque llegaba desde la espalda y no ha asegurado esa baja, ¿no? En lugar de, pues, no ha asegurado ese clic en la cabeza, que a veces es complicado porque se está moviendo. Pero es que para mí es más premio de Azelstan de, oye, la reacción que ha tenido nada más le han disparado desde la espalda, dar la vuelta y darle la bala al error rival, la verdad. O sea, ha sido una auténtica barbaridad. Ahora que además cuentan con esa ventaja de recursos. O sea, tienen ya tres definitivas, crisis que tiene este comando anular, que puede ser muy importante ahora. Y erra la bala este, para lo cual les puede acabar dando la apertura que necesita Suzaku. Están en el muro D-Max para ganar Pipes. Quiere realizar la internada cuando se resúna ya ese comando anular al frente. Y sí, se abriendo espacio. D-Max, la primera. Blastinho y He-Man rápidos al refrag. Puede levantar así a su compañero, pero Azelstan podría volver a liarla. Se abre rápido el jugador. Castiga en primera y segunda instancia. Se lleva un premio extra devolviendo a crisis al suelo, dejando ahora sí a RZ en un 1 para 3. Y muy bien, porque saben que reconoce que puede llegar desde la espalda el plan T precisamente de forma segura para no venderse a esta posibilidad por la cual está llegando Royal. Cuidado porque ha visto esa peritoria. A lo mejor infiltrarse para robarla no era del todo mala alternativa. Pero realmente tienen bastantes créditos, así que simplemente yo creo que va a tratar de guardar o sacar algún tipo de exit frag, pero poquito más. Y esta ronda que va a ir para el conjunto de Suzaku, de hecho, como ya vemos, se desentiende de la situación de Royal, así que va a ser el 5-6 al marcador y el timeout que les ha sentado muy bien a los jugadores españoles. ¿Cómo lo has llamado? Royal. ¿Se llama Royal? Creo que sí. Les estuve casteando en una LAN. Es que no lo sé, es que yo a RLZ lo he conocido como RLZ desde siempre. O sea, nunca he tenido el significado de RLZ. Claro. Antes no se ponía ni la Y. Antes era la Luzca Seca. Sí, sí. Me acuerdo que tuvimos esta conversación hace mucho, mucho, porque venía de narrarles en un presencial que precisamente la final fue Arroz contra GTZ. Qué rico la ropa. Eso es, eso es. Y me comentaron en esa LAN precisamente el significado de las siglas. Lo cual, a ver, sin ese contexto no hubiese tenido ni idea, la verdad. No, no. Ni tú ni nadie. Pero es la típica que les encanta utilizar las letras sueltas en lugar del nombre completo a los portugueses. Es una locura. Viene de Brasil eso ya, ¿eh? Viene ya de Brasil. Ah, bueno, también, también. Sí, sí, sí. Les gusta demasiado, yo lo odio. O sea, si al menos es algo que dices, vale, tiene algo de sentido, es una abreviación, pero es que se ponen ahí tres consolantes juntas y buena suerte. CQC. Bueno, esos los cuartes, ¿no? ¿Cómo era? ¿No? Ya. ¿Cómo? Sí, pero bueno, hay... Después tienes a la... Hay nombres bastante extraños, ¿eh? Pues sí, la clave esa del Wi-Fi, el chino este se ponía la clave del Wi-Fi. Ese fue espectacular. Para no olvidarse la contraseña. Me hace recordar a uno contra el que competí en su momento, en Battlefield, que literalmente se ponía 0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 o cosas así, no recuerdo ni cómo era el nick ya, y le llamábamos numerito. Porque es que... Igual él significaba algo en binario. No, 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 no tenía significado ninguno. O sea, literalmente se lo ponía. Después me hice amigo suyo, nos llevamos muy bien y me dijo que se lo ponía para tocar los huevos. Hombre, es que cómo se llevaron aquí en asiento, ¿verdad? Tenía otro nick y se cambió a eso, y no me acuerdo cuál era el otro nick. Espectacular. Tu pana binario. El binario. El binario. Vamos a ver qué nos espera en esta ronda. El retake lo quiere protagonizar Fuzo. Última ronda antes del cambio de bando. Bloqueo defensor situado y... ¡Uf! 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 Toca defender al conjunto portugués ahora y veremos que es capaz... Perdón, toca atacar al conjunto portugués ahora y veremos que es capaz de hacer Suzaku porque estamos en el mapa elección del conjunto luso y que a priori deberían de ser favoritos para ganar el día de hoy en este mapa. Totalmente. En este mapa. Sí, sí, de hecho es lo que tú decías, ¿eh? Anticipabas que este mapa de Xbox quizás podían tener un poquito más de ventaja. Es un mapa que han estado jugando muchísimo, así que veremos si lo acaban cerrando o no o si hay remontada por parte de Suzaku. La primera ronda de pipas se la han llevado ellos, veremos si pueden repetir la hazaña y tratar de llegar a ese 7-7 en el marcador. De momento, tan solo dos chalecos, en este caso por parte de los jugadores de futuros, el resto por parte de Suzaku jugando con una sheriff y cuatro ghost. Así que va a ser un choque muy sangriento en esta zona de Aulises. Vamos a ir con ello, con esta decimotercera ronda de juego. Blastinho, disparado, jugando agresivo, localiza a su primera víctima. Pero D-Max se transforma a la baja. Heumann se encalentaba. Busca a ver si podía hacer daño, pero va a ser Azulstan quien acabe con él. Y queda en un 5 para 3. Podría ser ronda de pistolas para los portugueses. Pues este primer choque va a acabar definiendo por completo la ronda. O podría acabar haciéndolo, salvo genialidad espectacular del conjunto de Suzaku. Pinta muy complicada. De hecho, están simplemente jodeando para ver si acaban haciendo algún tipo de error. El búho drone que les indica la presencia de uno de los jugadores en esa zona trasera. Pero Crisis que va a tratar de estronjodear esta zona. Acaban de atravesarse el humo, pero va a ser Azulstan el que saque la primera. Nask acaba con Neptuno. Y Stepa también va a poder conseguir la última baja para conseguir una ronda flores. Así es, nos vamos con esta decimocuarta ronda de juego. Vamos a ver qué es capaz de hacer ahora. Obviamente es una eco para Suzaku. Debe ser una ronda tranquila para Puzo. Pero cuidado con la eco. No sería ni la primera vez ni la última que veríamos la serie de Suzaku. Ha sido mucho daño. Totalmente, totalmente. Espero que veamos alguna para poder tratar de tener esas opciones. De ganar esta ronda. Vamos a ver una en manos de Crisis. Y una shorty a manos de Blastinho. Lo cual me intriga. Tengo curiosidad. Van a jugar agresivos. En torno a esta zona de B. Parece ser que... No se lo espera quizás del todo. El conjunto rival, Stepa, con la primera salta. Saca una kill. Y Blastinho, pues oye, que ya ha valorizado y con creces ese arma que ha comprado. Nosotros que con esa armita vamos a ver qué pueden hacer ahora. Estamos ya pendientes. Doble Vandal por Ajida que queda para Stepa. Tienen suficiente equipamiento para hacer esta ronda en B. Pero es que los tres jugadores se encuentran aquí. Humans que quiere tirar ese DC. El foctua que cruza es Humans quien pipea. Finalmente a receta. D-Max consigue el defrag. Dos para dos. Quedan ahora mismo... Perdón, dos para tres. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Se complica la ronda. Crisis acaba con As. Otra más para D-Max. Se queda en un mano a mano. Va a ser Crisis contra Stepa. Forajida con una bala. Tiene que cambiar. ¡Oh! ¡Crisis! ¡Eufa, ley! Ya te he dicho. Cuidado con las series de Suzaku. Cuidado con las series de Suzaku porque es una auténtica barbaridad. Y vaya ronda que se ha marcado. La verdad que no tenía mucha esperanza en esta ronda después de que acababa siendo un 2x1 en esa zona previa de B. Y este toque de Blastinho, perdón, se acaba esa kill con esa shorty. Pero finalmente simplemente era un 2x1 en esas y medio cienes del side. Lo bueno es que, claro, se han juntado todos en la zona del side. Human, que se la jugaba atravesando el humo, escuchando un ruido a través, acaba una kill. Le acababan traeando rápidamente. Pero es que luego lo de Crisis no ha tenido ningún tipo de sentido. Y con esta Sheriff ha hecho auténticas maravillas. Y ya nos lo avisaba nuestro compañero Ulises, que tenían bastante peligro estas armas. A ver qué pasa ahora porque tienen estas armas tier 1, al menos el bueno de Estepa, que va a jugar con esta banda. Al giro, armas tier 1 para el conjunto de Suzaku al otro lado. Y de momento quieren volver a incidir en B. Vamos a ver, porque tiene una banda el Estepa. Hay que vigilar. Estepa que se come la flash. Neptuno le pone una bala espectacular. Danilo transforma también una baja en esta zona de B, donde quedan tres jugadores. Localiza cabezas Neptuno. Trata de hacer el milagro, pero hace el stand, castiga y acaba con él. Busca además crisis. Intercambio 1x1. Se complica la ronda para Suzaku. Cuidado, porque van a permitir que recupere equipamiento. Nas podría obtener una banda fácilmente. Sí, esta ronda ya pinta bastante más complicada. Y hace la apertura desde la zona trasera, Plastinho. Acabando con la vía de Naski. Todavía este puede llegar a ser el salvador de la ronda. Danilo holdeando con esta banda. Está 18 puntos de vida. Está muy complicado este duelo, pero aún así lo quiere tratar de sacar. Tenía un poquito de ventaja en el duelo, pero aún así le dio el getcho a Dimash. Y se va a poder curar. Human desde la espalda llega en el momento justo. Y va a ser ronda para Suzaku. Así es. Sí, séptima ronda para Suzaku. Consigue notar esta segunda ronda tras romper la economía de Puzo. Y nos iremos ahora a la primera full buy contra full buy. Eso sí, Plastinho mantenía forajida de la última ronda con un objetivo. Claro, quiere ese operator lo antes posible. ¿Quién puede comprarlo? Sí. 3.050 créditos más el extra de ganar esta última ronda. Quizá puede hacer esa apuesta si lo ven necesario. Pues parece que de momento no van a apostar por ello, pero tendría todo el sentido del mundo. A mí la verdad que me gustaría ver un aperitore en manos de Plastinho. Hemos visto que tenía también mucho peligro precisamente Estépada cuando estaban en ese bando defensor. Y sabemos el impacto que puede llegar a tener una Jett con operator. La Flask era espectacular ahora para habilitar a Danielo. Consigue la penkill. Sigue los tradeos en la zona apuesta del mapa. Pero va a ser Neptuno el que acabe tomando a Nash y en un abrir y cerrar de ojos en estos primeros compases de esta decimosexta ronda va a ser un 3-5 a favor de Suzaku. Tienen una muy buena situación para desde la defensa tratar de transformar esta ronda. Además, las buenas noticias es que han acabado precisamente con una Celstam que, aunque no durante todo el partido, en los momentos clave estaba apareciendo de forma contundente. Vamos a ver cómo lo van a hacer ahora en la superioridad. Ese Hoctua que ha surgido en un ojo. A lo bueno de R de Z. Y me parece que el partido estaba bastante igualado hasta el momento en el que han metido la eco desde que ha llegado esa eco a manos de esa triple por parte de crisis. Me parece que todo el conjunto de Suzaku ha pegado en este papo espectacular. Ese ha venido muy arriba después de conseguir esa victoria y la verdad que se está notando al menos en el servidor. Si ganan esta ronda sería un 8-8. Tampoco me quiero precipitar porque Stepa todavía lo puede tratar de sacar, pero está a falta de 22 segundos y tiene que recuperar esa spike. Nos esperaba Neptuno pushiado. Va a acabar cayendo y va a ser el 8-8 como anticipábamos. Y va a ser ahora turno del conjunto de fútbol. Quizás ir pidiendo algún tipo de timeout porque ya van tres rondas seguidas por parte de Suzaku. Así es. 8-8. Tercera ronda. No creo que llegue el timeout porque, en realidad, si nos paramos a pensar, ha sido solo una full by contra una full by. No quiere decir que tu plan de partida sea malo, sino que, bueno, quizás la fortuna no te ha acompañado en esta ronda. Pero si lo tirasen, tampoco se ha descabellado. Y ahí está. Como bien señalaba Blaze, el comentarista, tenemos tiempo muerto de fútbol. Ahí está. Ha llegado en el buen momento. Ha llegado en el mejor momento, te llegaría a decir, yo creo. Justo a tiempo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, soy un genio. Lo predije. Lo dijimos aquí primero. Eres muy bueno. Es lo que hay. Eres muy bueno. D-Max, 4.600 créditos. ¿Queréis que van a querer jugar Operator en este apatacando? Yo digo no. No me gustaría, la verdad. En este mapa... A ver, puedes hacer cosas, sobre todo si vas a trabajar la zona central, ¿no? Para tener un poquito de ventaja en esos duelos a larga distancia. Quizás para una condición de Ritek en B también me gusta. Por el hecho de que desde amarillo puedes holdear distancias bastante largas. Pero en general no me termina de convencer el Operator atacando. Así que, bueno, veremos si quieren hacer esa apuesta. Pero no soy muy fan, la verdad. No soy muy fan. No lo somos. Triple Stinger. Aparece la cuarta. Y va a ser 5 Stingers. Uy. Double Gaming, se vienen. Van a ganar la ronda. ¿Hay counterplay a esta ronda? Yo digo no. No. No existe counterplay contra 5 Stingers. Ojo, Fora. Lo doy. ¿Consideramos esto counterplay? No. De hecho, ni les ha podido ver. Cuidado. ¡Corre! Llega a todos. Aguantando a Blastinho. Todavía no ha localizado a nadie. Las sutiles debilitan la internada. Blastinho 1. Crisis con la segunda. Blastinho que sale con la Classic. Lo quiere recargar a Forajida. Sabe que si recarga tiene tiempo de matar. Dos para Human. Sale al Clasiqueo. Se quiere calentar un poco más sabiendo que su equipamiento tampoco es mucho que perder. El carnalito que viene a spotear. Y no solo ha spoteado, sino que se ha comido después la Flash. Así, Neptuno acaba con él. Flawless victory. 9-8 al marcador. Nos vamos ahora a una full play contra full. La mufa que hemos pegado es espectacular. No hay counterplay a esta ronda. Flawless. Instantáneo. Es que encima el pobre del Bastillo que no les podía ver porque estaba jodeando la zona de arriba. Y yo pensando, bueno, es que si no ha conseguido una baja, les tiene ya en la cara. Esto va a ser imposible. Pero es que claro, que Crisis, si no me equivoco, era Neptuno que estaba cerca para apoyarle. Pues han ganado todos los duelos. Así que tampoco... No, creo que era Hima, quizás. Sea como fuere, han ganado todos los duelos y no han podido hacer absolutamente nada. Así que bueno, me callo la boca, la verdad. Me quito el sombrero de analista. Porque se ha complicado un poquito. Blastillo, que sigue con este otro. De hecho, le ha visto el pelo pantén a nuestro queridísimo D-Max. Así que sabe que hay presencia del conjunto de futuros en esta zona de A. Me he imaginado a D-Max con una melea tremenda. No le quedaría mal. No, no, cuidado. Nats, que ha roto el Alan Bot y Danilo le quiere romper a él. Ha dicho, no toques mi... Y Nats, que te calles. Que te vaya de aquí. Que ota. Vamos a ir con esta decimoctava ronda. Cinco para cuatro. Ventaja en la greca. Cuidado, Neptuno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Eso ha dolido. Me ha apuñalado hasta... Blastinho se lleva a D-Max. Saca la tormenta de cuchillas. Y cuidado que viene calentada de Blastinho. Se viene. A ver qué tal le sale. Está calentada. Acabarando las cuchillitas. Pero Crisis que aprovecha el caos y el terror que estaba generando su compañero para sacar una doble. Se queda solito Royals en este. Uno para cuatro. Y cuidado porque le ha calentado un poquito el ozico. El ozico, perdona, Blastinho. Va a recargar ahora sí esa forajida. Quiere piquear con ese otro. Le está holdeando el controlador del conjunto de futu. Va a seguir avanzando. Pero Q-Man, que tenía el pixel ganado, iba a ser la décima ronda para su saco. Ulises a tres de llevarse el mapa elección rival. A mí Valentina me va a tener que explicar por qué es tan fan de futu. No lo sé. Igual es por el nombre del equipo. Es Fuzo Supporters. Fuzo Suprema, sí. Suprema, sí. La verdad es que Fuzo, Fuzo literalmente me recuerda a los Funkos. Los Funko Pops. No puedo parar de imaginarme a los cinco jugadores de Fuzo con una cabeza terrible. Fuzo Pops. ¿Sabes cuando entras a una rank y solo te están dando headshot que te sientes como un Funko Pop? Pues si pierde Fuzo… Fuzo, perdón. Ya no sé hablar, tío. Ya no sé hablar. ¿Hablar qué es eso? Estefa, cuidado, que viene con tormenta de cuchillos. Adelstan. La que le acaba de poner. Danielo responde entre el primero y el segundo. Ha despertado a Danielo. Que dice, hostia, que se me había olvidado que este era el mapa en el que me tengo que dropear a 30. Efectivamente, pues va a tener que apresurarse en estas últimas rondas. Y de momento es Crysis el que va a tener un poquito la patuta en esta ronda. Al menos colgando desde la zona superior. Royale que va a poder colgarse a la zona de amarillo. Quieren frisear un poquito la ronda, pero tenemos si pueden darle un poquito ese vuelco en contra. Quiere ganar este duelo. Va a ser Crysis, precisamente. El que acabe tomando al controlador se queda solito Nash con una Marshall. Y con pocas esperanzas de ganar esta ronda porque queda espoteado gracias a Dizzy. Quiere hacer esa apertura, le deja tocado ahora a Human. Va a sacar esa baja finalmente, pero Blastinha desde la espalda va a dejar en un jaque mate. Se queda holdeando Nash, pero no por mucho tiempo. Crysis que pone el 3K. 11-8 en el marcador. Sutaku a dos rondas de conquistar el mapa elección portuguesa. No olvidemos que Fuzo tiene una gran responsabilidad ahora mismo. O sea, aquí hay un doble punto. No solo están buscando su clasificación en la fase 3, es que es el último equipo portugués con vida. No hay ninguno clasificado en la tercera fase y son los que han llegado más lejos. Totalmente, Ulises, totalmente. Así que veremos si pueden acabar dando ese step up para poder seguir teniendo representación suya en la siguiente fase. Representación portuguesa. Va a llegar también ese tiempo muerto por parte de Fuzo. Lo utilizaba hace tres rondas. No sentó o no dieron con la clave precisamente tres rondas atrás. Van a tener que repetirlo ahora. Pero está muy cerca, Sutaku, de poder cerrar este mapa de Icebox. Recordamos a la gente que se incorpora elección del conjunto de Fuzo. Y sí que es verdad que tienen tres definitivas. Está muy cerquita también la de Royals. Así que podría disponer también de ese pozo de la víbora. Y se me haría complicado pensar que no puedan ganar una ronda con estas cuatro ultis. Así que va a tener que estar atentos, Sutaku. Nos ponemos los ojos y la atención en el partido tras este timeout. Última oportunidad de dar instrucciones para Fuzo. Planteándose cómo tratar de solventar. El último timeout no ha surtido efecto. No nos engañemos. No ha hecho absolutamente nada. Son seis rondas consecutivas para Sutaku. Desde que han pisado la defensa. Y lo que decíamos que puede ser simplificar el plan de acción de Fuzo. Teniendo un asiste en su equipo, por el momento no se ha cumplido. La verdad es que no. La verdad que de momento no lo hemos visto. O no hemos visto que funcione. En sus manos al menos. Así que van a tener que cambiar un poquito ese planteamiento. Parece ser que lo quieren jugar agresivo por parte de Sutaku. Después de esta pausa va a sacar la primera. Va a ser Blastinho. Le van a acabar castigándose o sí. Se queda esto en un 3 para 4. Ventaja numérica para Fuzo que puede sacar aquí la novena. Vamos con esta vigésima ronda de juego. Shoktar para despejar utilidades. Nas que quería efectuar el plante. Pero rápida reacción de Tuno. El Moli desde la distancia para impedir que puedan plantar. Y habilitar así la rotación de sus compañeros. No dejan de estar en inferior numérica. Es un 3 para 4. Que debería de resultar difícil. Salvo que Daniel lo diga lo contrario. Es que tiene un ángulo muy bueno. Desde Snuman para poder castigar. Imagino que esperarán ahora para poder volver a abrir esas cortinas. Pero el bloqueo que les va a dar bastante espacio. Y sobre todo también esta definitiva. Cuidado que va a ser muy buena por parte del conjunto de Suzoku. Para poder garantizar que no puedan meter un pie encima. Llega justo a tiempo Neptuno de poder recargar. De nuevo esta definitiva. Así que les tiran por completo las puertas en este Site B. Y rotar ahora podría ser un error. Porque quedan 40 segundos de ronda. Tienen tiempo para rotación. Pero sería espoteado rápidamente. Neptuno muy pero que muy adelantado holdeando. Se queda esperando. Un Human que o da un pasito al frente del Smoke. O va a ser difícil que pueda espotear. Ahí está. El Smoke que no lo trigorean. Se han quedado sin toxina imagino. Llegaba la rotación. Neptuno castiga. Acaba con RLZ. Acabado con el último integrante con vida. Human se adelanta. Rompe la baliza de reconocimiento. No hay información ninguna. Dispone de todo. Quinta habilidades. Apertura rápida de Human. Se calienta. Porque tirar el bici se lo olvida. Son 8 segundos. Cuando llega el plan C. Es un 2 para 3. Es un 2 para 3. Pero cuidado porque a Daniel lo va a poder poner. Ese 2 para 2. 50 niños también con este bloqueo. Van a acabar holdeando ahora. Neptuno que poco a poco abre este ángulo. Va a utilizar esa furia del cazador. Pero le deja completamente sola a Step. Acaba ubicando. Neptuno acabando con la vida de Step. Precisamente va a tener que cancelar la definitiva. Pero el abuelo que se enfadó. Fue a por todas completamente solo. Y va a ser el héroe sin capa de su saco. Mira que Neptuno ha salido corriendo buscando precisamente esa furia del cazador. Se ha encontrado con un caramelito. Un estepa que estaba roncando prácticamente. Punto decisivo. Ha dado mucho la reacción en acabar con Neptuno. Y esto lo ha permitido. No solo que le ponga una bala terrible. Sino que también mata a su compañero. Que con la furia o rompía el bloqueo. O estaba muerto. Va a ser así la duodécima ronda para su saco. Que cuenta con 4 puntos de mapa en la elección del rival. Que barbaridad eh. Y después de 2 timeouts. O sea no ha habido forma de detener al conjunto de su saco en esta defensa. Lo han estado jugando increíble. Y fíjate lo complicado que empezaba esta ronda. Hasta el momento en el que invertían una segunda definitiva. Invertían ese bloqueo en este caso para poder entrar a este site B. Pero Neptuno muy inteligente. Apuraba al máximo. Utilizando la definitiva. Y también volviendo a tiempo para cerrarle esta puerta. Y además así sacarse una kill. Primera kill ahora para Blastinho. Inaugurando ese marcador. Esa kill fit precisamente en esta vigésima primera ronda. Eso sí, el res de D-Max que le devuelva la vida. Van ahí ya directamente con ese operator en busca de formación. Blastinho tiene que retroceder el Adam Tok. Que ladraba. Spoteaba ya. Como llegaba la internaba. Danielo que se reposiciona. Blastinho se la juega sobre el Moli. Ligeramente alcanzado. No le preocupa demasiado. El muro ha llegado. Se va a efectuar el plante. Lo puede llegar a cancelar. No llegó a tiempo. Humans. El plante ha sido efectuado. Pero el pozo a la uvora ha quedado fuera. Llega el carnalito para hacer difusión. 4 para 5. 4 para 5. Cuidado porque este paro se acaba con lo que... De Blastinho es una doble por parte del duelista. Que se enchufa ahora mismo en esta ronda clave. Quiere seguir dándole oxígeno a sus compañeros y a su equipo. Royals acabando también con Danielo. Se queda solo Neptuno. En condición de 1 para 4. Que debería de ser ya imposible Ulises. Esto que tiene toda la pinta de que va a ser la novena ronda para Fuzo. Que no baja los brazos. Y debería de poder seguir peleando. Bueno, tener la posibilidad de pelear en este partido. Neptuno. Cuidado que aún así se la sabe toda. Quizás quiere intentar hacer un ninja de fuzo. Hay half. Está esperando cerca. Hay half. Cuidado porque... ¡Se la quita! ¡Qué troleada! Va a ser la mayor troleada que hemos visto hasta ahora. Clutch de Omen para Neptuno. Que clatsea esta ronda con este ninja de Fuzo. Y va a conseguir cerrar el mapa de elección del rival. La mayor troleada mesopotámica histórica que ha habido en la vida. Entiendo. Entiendo que el conjunto de fuzos no era consciente de que había un half de Fuzo. No eran conscientes porque el pozo a la lluvra era un milagón. Claro, porque estaban... Eso es. El pozo a la lluvra estaba lejos de la spike. No llegaban a verlo. No han visto que el carnalito quitaba la mitad. Sabían que no estaban defusando. Se han pirado todos como si no pasara nada. Y Neptuno, que sabe más por viejo que por diablo, ha dicho, se la voy a colar. Y así es. Niño de Fuzo. En la cara, 13-8 al marcador. Nos vamos a una pausa y volvemos con el pospartido. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que tú en casa tampoco lo has entendido todavía. Sé que te estás preguntando lo mismo que nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 por viejo el diablo que por diablo, como… Rayao. Vete a mi Twitter y lo copias, porque lo acabo de poner hace un momento. Vete a mi Twitter y lo copias, terminas antes. Más a ver por viejo que por diablo. Más a ver por viejo que por diablo. Eh… Dicho esto… Justo eso quería decir. Blaze, nos vamos a ir al segundo mapa. Pero te digo una cosa, no han visto cómo estaba la Spike, porque hace esta antigua de una enojambre que no ha dejado presionar a Estepa. Si no, sí que lo hubiese visto. Pero bueno, así ha sido la ronda, así les ha dolido. Y así que nos vamos para hacer pausita y volvemos. Chao, chao.